bueno amigas hoy vamos a realizar el asa de este bolso ya lo tenía hecho había hecho el tutorial pero lo mismo que borre la cara borre la asa entera así como me han pedido que le haga otro un encargo que haga otro pero esta vez lo voy a hacer morado entonces voy a utilizar cola de ratón morado y rosa fucsia hay bolas de estas que tengan cuenta ancha una cinta métrica para medir pegamento fuertes celo o fiso y estos alambres que dos tipos terciopelo es alambre para esconder la imperfección del nudo y dos argollas de llavero tijera y la medida de esta vez de la niña a la otra necesité dos metros y medio porque era una niña de 11 años esto es de nueve años necesito dos metros y voy a cortar nueve cabos 9 9 hebras de estas 9 voy a cortar 6 moradas y la restante las otras tres las compras en la cortar en fusia y tiene que medir una vez que le haga la trenza y todo 1 25 porque la medida de una niña de nueve años el bolso que voy a hacer es cruzado para las crías para las niñas creo que lo mejor es que sea cruzado más que por debajo del hombro es más cómodo para una niña que sea aquí entonces para que sea así que caiga la cadera tiene que que tenéis que cortar dos metros si es de 11 años corta y dos metros y medio si es menos lo que tenéis que hacer es medir a la niña de aquí aquí y meterle un metro más y así no os falta venga vamos a leer a ver si os gusta una vez que corte y un cabo pues ya pone ahí el otro cabo junto y así ya todos salen iguales vale yo le he puesto un poco menos de dos metros porque a una niña de nueve años no hace falta ponéis así ya va saliendo 3 de fusia voy a cortar y 6 morados en total nueve necesitas y dos argollas de llaveras que no lo he dicho antes vale pues vamos a hacer ya las tres bueno pues vamos a hacer tres cabos así yo voy a poner tres dos morados y un fusia dos morados y un fusia demora de un fusia y ahora para que se nos sea más fácil hacer la trenza vamos a hacerle nudos a la argolla y esa argolla o le ponéis celos o yo lo hago en una puerta de una un pomo de una puerta tenéis que dejar como 15 centímetros hacia un nudo y deja 15 centímetros ya sabréis por qué y hacéis un nudo esto luego lo vamos a quitar esto es solamente para hacer la trenza vale y para que os sea fácil ponéis lo que lo veo es el fiso se mueve y este son muy largos lo suyo es que lo estiréis muy bien los cabos y lo pongáis en un sitio o que os ayude a alguien o lo ponéis en un pomo de puerta vale voy a atarlo y voy a hacer la trenza bueno pues lo ponéis así o en un pomo de puerta y ya a realizar la trenza entera pero acordaros de dejar esto tenéis que dejar este largo porque lo necesitamos en este extremo y en el siguiente también no hace falta que llegue hasta el final la trenza y ya realizar una trenza no es muy corriente vale ahora nos vemos cuando ya esté hecha la trenza de una sin cabo aquí otro para acá o sea que tampoco es vale una trenza bueno pues ya ponéis los cabos estos para atrás esto acordaros que hay que dejar este trozo que lo necesitamos en el siguiente extremo igual no hace falta que llegue hasta el final y ya realizar la trenza que es más fácil yo he puesto aquí la argolla y ya con un fiso que no por lo ponéis en un pomo de puerta o que alguien me ayude para hacer la trenza vale y una trenza supongo que todo el mundo sabe hacerla y ya nos vemos cuando hagamos la trenza bueno ya le he hecho la trenza y en el final como he dicho tampoco ha llegado hasta el final le ponemos fiso para que no se deshaga la trenza mientras estamos haciendo el otro extremo como haga un extremo el otro como lo tenéis que hacer yo no voy a estar los dos vale y para que veáis que he dicho la medida no hay que hacerse la trenza pues coge mucho para una niña con la argolla a la otra argolla 96 más no necesita para una niña de 9 años para una niña de 11 años y 140 130 tiene que medir una vez que tenga la trenza hecha pues voy a ahora desatar esto ahora vamos a desatar esto vale y nos vemos ahora corto aquí el exceso y ahora metemos las cuentas solo introducirlas si queréis poner fiso y os será más fácil yo metí 4 entonces espera no es que quiero dejar la fusia la última porque la fusia tiene esto más grueso y para el nudo que vamos a hacer me viene muy bien y introducimos yo puse voy a poner una fusia una rosa una fusia una rosa vale bueno ya he metido la cuenta y ahora vamos a un nudo dividimos la mitad bueno a mitad no 5 por un lado y 4 por otro y hacemos un nudo muy fuerte dentro de la argolla y luego fuera de la argolla y dentro de la argolla argolla de llavero tiramos bien de todos los hilos para qué se quedó más pequeño posible el nudo y ahora ya he tirado todo y ahora por fuera hacemos un nudo por fuera encima del otro nudo y hacemos la misma operación tiramos mucho de él y ahora en este extremo vamos a emparejarlo bien no tenía que haberlo cortado antes pero bueno vamos a emparejarlo de todas formas esto es simplemente puedes dejar menos cantidad no hace falta tanta para que nos cuesta menos trabajo hacer lo que vamos a hacer ahora y ahora hay que ponerle fiso al extremo y ponemos celo y ponemos celo al extremo y ahora vamos a introducir uno por uno por aquí y tiramos de la trenza y tiramos de los cabos para encajar los pies y ahora de la trenza que suba lo máximo posible al final la primera cuenta es intentar que suba lo máximo posible y ahora el siguiente hacemos la misma operación vamos tirando hasta ajustarlo aquí cuesta más trabajo porque este agujero es más pequeño pero entra bueno voy a tirar de me ayuda un poco con la trenza es que esta cola el otro que hice la cola de ratón era una rosa clara y fusia y la rosa clara era la cola de ratón más fina y claro yo decía ¿por qué no entra? y es por eso porque la otra cola de ratón era más fina pero cuanto más gruesa mejor porque se va a quedar más fijo las cuentas seguimos introduciendo y ya cortáis el exceso una vez que lo introduzcáis todo ahora intentad meter todo lo que podáis de lo que habéis cortado dentro de la cuenta aunque no tiene mayor importancia porque ahora vamos a poner el alambre este alambre que os he dicho pues la forma de ponerlo es para que no se vea este nudo pero que tampoco resulta feo hago así cruzo y lo meto por aquí también entonces enrollo primero un cabo así vale cruzado primero voy a enrollar uno y lo que hay que intentar es meter esto aquí en el final tanto un lado como otro entonces enrollar para que desaparezca el nudo y el pegamento en esta ocasión voy a echarle porque queda muy firme pero me he dado cuenta que con esta cola y en el final ¿veis? aquí este final ahora lo introduzco ahí lo meto dentro de la cuenta y ahora hago lo mismo la misma operación con el otro voy a tirar un poco más porque no me gusta como ha quedado y este antes de nada porque el terciopelo le puede hacer daño el pegamento terciopelo del alambre para que quede más firme te asegurarte de que va a quedar muy firme le vamos a echar un poquitín de cola de pegamento fuerte entre la cola de ratón y el pegamento va a quedar muy firme lo aseguro porque la otra quise ponerle las cuentas a esta fusia abajo y no pude ya deshacerlo queda muy firme lo aseguro pegamento fuerte voy a esperar que se seque y ahora sigo se ha secado y ahora en este hago lo mismo enrollo que quede estéticamente bien y introduzco la afina aquí y ahora en el otro la afina también le hago lo mismo empiezo por aquí meto aquí el cabo ahí y ahora meteré el otro extremo ahí también empiezo a arrollar esta decoración este lado es más bien decoración pero que resulta bonito queda gracioso con este terciopelo o sea alambre terciopelo si me explico viene una bolsa grandísima por 60 céntimos nos llevamos por aquí y lo mismo lo mismo que hemos hecho ya hemos hecho la asa lo mismo que hemos hecho este extremo hacemos el otro y así aquí está el resultado en morado y en rosa así que podéis hacer una idea de cómo puede salir un bolso de varios colores diferentes podéis hacerlo en rojo en naranja en amarillo quería revisar esta bolsa nada más que cuando salga una ahí aquí pincháis y os sale el tutorial de este bolso venga hasta la próxima y muchas gracias por verme chao